Hola, les saluda la doctora Elisabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico ginecopspetra. Hoy muy contenta de estar aquí con ustedes con un nuevo tema de mucho interés para todas nosotras. Les invito a suscribirse al canal dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y no se pierdan de ninguno. Bueno, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y Quai, arroba tu médico amiga. Hoy hablaré de un tema de mucha importancia en la vida tanto de hombres como mujeres. Es un problema más frecuente de lo que nos imaginamos. Hablaré de la disfunción sexual masculina y de la frigidez femenina. La disfunción sexual masculina y la frigidez femenina afectan a un gran número de personas, hombres y mujeres, sin tener en cuenta la edad, la raza, la condición social. La disfunción eréctil es la incapacidad que tiene el hombre para mantener una erección que le permita tener una relación sexual satisfactoria. La disfunción sexual en el hombre se puede producir por múltiples factores. Puede ser por estrés, por cansancio, por algunos medicamentos, por el consumo excesivo de alcohol, por drogas. Es muy importante que estés alerta porque muchos de los hombres lo han padecido en algún momento de su vida o lo pueden padecer. La falta de deseo sexual también puede producir en el hombre la disfunción sexual, que puede ser la dificultad para la erección o para la penetración satisfactoria. Es muy importante que ustedes tengan presente que si no hay un deseo sexual, no se está con la persona indicada y no se está emocionalmente conectada con la otra persona, es difícil que haya una erección para el hombre. Tienen que tener en cuenta que la disfunción sexual no es irreversible. Pueden recibir tratamiento de acuerdo a la causa que lo produce y pueden solucionar su problema. Ahora hablaré del tema de la frigidez femenina, que es la falta de deseo sexual en la mujer, la falta de líbido, ya sea para el deseo de querer tener relaciones sexuales o la dificultad para llegar al orgasmo. La frigidez femenina es la ausencia absoluta del deseo sexual y la incapacidad de la mujer para llegar a un orgasmo. Esto puede traer muchos problemas dentro de la relación de pareja, ya que la mujer va a tener baja la autoestima, va a estar alterada, no va a tener una satisfacción plena de su vida en pareja. Es muy importante que tengan en cuenta que tanto la frigidez femenina como la impotencia sexual pueden tratarse de acuerdo a las causas que los producen. Deben evitar el consumo de drogas, el consumo de exceso de alcohol y sobre todo, si están consumiendo algún medicamento que puede traerles este problema, deben hablarlo con su pareja. Tanto la frigidez femenina como la impotencia sexual masculina pueden ser afectadas por las siguientes drogas y medicamentos. Los antihipertensivos, los antidepresivos, los ansiolíticos, las enfermedades para el tratamiento de enfermedades neurológicas, el tratamiento para enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades van a llevar a la persona a la ansiedad, a la falta de sueño, a la depresión, que van a alterar su sistema sexual. Entonces, tanto el hombre como la mujer van a tener, la mujer va a comenzar a tener la frigidez y el hombre la impotencia sexual. El tratamiento para estas dos enfermedades va a depender de la causa que lo produce. Y el tratamiento irá un tratamiento médico, probablemente con algunos medicamentos y sobre todo el tratamiento con el psicólogo. Es probable que requiera la pareja o la persona afectada de varias sesiones con su psicólogo. Es muy importante, recuerden, para el tratamiento de impotencia sexual y frigidez femenina, que acudan a un psicólogo para que les ayude a encontrar el problema que les está llevando a padecer tanto de frigidez como de impotencia sexual. También tienen que ir a su médico para ver si requieren algún medicamento o tratamiento médico. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Déjenme en comentarios los temas que les gustaría que hiciera en los siguientes videos. Recuerda que la información emitida es de tipo informativo, no suple la consulta con tu médico. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, Quai, arroba tu médico amiga. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!